Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito de Daules Vamos a ver, vamos a ver, por qué no subes vídeos Dónde está Daules, qué hiciste con Daules Qué ocurre con Daules, ya no subes Daules Típicos comentarios, ¿no? Vamos a ver, llevo mucho tiempo sin subir Daules Y ya os expliqué que es porque el contenido que tiene Daules es mínimo Es repetitivo y es todo lo mismo de siempre Vamos a ver, vamos aquí a Daules, ¿vale? Vamos a ir a la página principal, que sería esto, ¿de acuerdo? Tú, bueno, pues aquí te van viniendo las novedades, las cosas y demás Vamos a irnos a noticias destacadas, gente Que es lo más destacado de Daules, ¿no? Donde lo que más tiene revelancia tendría que salir aquí, ¿no? Lo más importante, bien, vamos a ver ¿Puedo darle más? Mira, vamos a ver más Recordamos que el año pasado ya nos dijeron los de Fuenis Lab Que, bueno, pues que se iban a tirar un año un poquito sabático En el sentido de que no iba a haber nada nuevo Ni células, ni armas, ni nada, de nada, de nada Porque querían centrarse un poquito en el tema de Recomponer Daules, dejarlo todo bien hecho, corregir bugs Y se querían centrar en eso Dijimos, bueno, vale, un año para ordenar todo Perfecto, había monedas que no se utilizaban, tal Hicieron cambio, bueno, una quitaban, ponían otras dos Quitaban otra, ponían otras dos Era un sinsentido, ¿no? Pero bueno, allá ellos Y entonces vemos aquí, bueno, que Daules cumple tres años 12 de mayo del 2022, ¿no? Vale, bien Llega Lira en 25 de mayo del 2022 Dices, oye, muy bien, nuevo Vegemude Llega, por cierto, un nuevo Vegemude Que sí que de verdad, que es como más nuevo, ¿no? Con su nueva escalada y todo, perfecto El 14 de julio del 2022 nos llegó el Boreus Que el Boreus es otro reworking de un Vegemude que ya tenemos El 6 de septiembre, vale, de julio ya pasamos a septiembre Y viene el Fenroar, que el Fenroar, bueno, pues Otro reworking de un Vegemude que ya tenemos A partir de ahí tenemos el estado de Daules de otoño Que bueno, pues aquí dice que además de un nuevo y emocionante modo de juego De unir a los jugadores como nunca antes Y aquí nos van anunciando el Gaudet Que es el nuevo juego que tenemos Que decíamos, bueno, se viene el nuevo juego Está bastante bien Creo mucho hype Van a utilizar las comunidades Tenemos los gremios con cosas, tal Pero le veo muchas fallas a ese juego A ese modo de juego en concreto Y es que tú no puedes jugar con cualquier random Tiene que ser gente de tu misma comunidad O de tu mismo gremio Y claro, ¿qué ocurre con la gente? Que se mete un ratito, juega, se sale Se mete un ratito, juega, se sale Los dejas abandonados No pueden hacer un chance de ese juego, ¿no? Y luego que tienes que estar constantemente jugando todos los días Farmeando Si quieres llegar a unos puestos elevados Para que te den los supuestos premios que dan, ¿no? Sí que es bueno que en ese modo de juego Está bien, es entretenido Te obligan a utilizar un poco de todo En esa parte está perfecto Te dan nuevas células Tres nuevas células Cada vez que hay una nueva temporada Que está bastante bien Que vayan metiendo nuevas células Y en esa parte está bien Yo le veo la falla De que es muy repetitivo En el sentido de que tienes que farmear todos los días Estar ahí a piñón todos los días Que está bien Eso a quien le guste el aul Si juegue porque si siempre Le va a venir muy bien Pero es cierto que tienes que coordinarte ya con otras personas Y no siempre a todo el mundo eso puede ¿De acuerdo? O tiene el tiempo para poder hacerle y farmear los primeros puestos Bien Viene la cosecha oscura Acción de Ransgians Gran Nevada Es decir Evento 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 Acaba el año Y tenemos un montón de eventos No hay nada nuevo Y dices tú Bueno, pues Algo ¿Qué es a destacar? Metieron el nuevo modo de juego Y dijeron Ya Se acabó ¿Cuántos años llevamos con las mismas armas? No hay nada nuevo de armas Gente Yo echo de menos un arma nuevo Algo diferente Se habló hace mucho que iban a meter un arco ¿Dónde está el arco? No hay arco Gente A ver Y ahora viene aquí un poquito la realidad ¿Vale? Notas del parche Estábamos por diciembre de 2022 ¿Vale? La Gran Nevada El último evento que metieron Y a partir de ahí empezamos el 2023 Parche Segunda temporada de incursiones Con las nuevas células Y correcciones No hay más Parche de febrero Unión de los santos Evento No hay nada más Metemos Parche número 3 Bueno 1-13-2 En febrero ¿Vale? A mediados de febrero Rumores Cronoboros Arreglos Arreglos Gente Llegamos a marzo Tercera temporada No hacen nada Las células que metan Y bueno Aquí sí Verdad Que te amplían El límite de experiencia Hasta el nivel 20 Que puedes tener Con lo cual Sí tardas mucho más En conseguir este nivel 20 Pero a los que ya tienen 10 reforjas de cada arma Ya les da igual O sea Es decir Cuando llegas al nivel 20 Las reforjas Te quedas al nivel 20 de nuevo Hasta que se llene Y tranquilamente Ya ni te preocupas Y Regresa La espada De plata Que esto seguramente Con los golpeadores Que hay ahora en el evento Pasará lo mismo Y en lo demás Es pequeños Arreglitos Y poquito más ¿Vale? Llegamos a marzo Mirad el parche de marzo Ni lo comento Llegamos a abril Nuevo evento Te meten el nuevo arma Como la espada de plata Que realmente es un mismo arma Simplemente es una ¿Quieres conseguir una nueva skin? Toma Te doy una nueva skin Y para ganarte la nueva skin Y subirla a nivel máximo Te vas a tirar la vida Y Correcciones Ya está Es decir Que lo que se prevé En este año Porque llevan para meter El último behemoth Que supuestamente Es el que creó La comunidad Que ya casi lo tenían Que iban a sacarlo La vida Gente La vida Bueno pues esto sería Conforme lo que tenemos Actualmente Vámonos ahora Al mapa de desarrollo Vale Vamos al mapa de desarrollo Lo traducimos Vale ¿Qué están testeando gente? Porque esto es lo que tenemos En live ahora ¿No? Todo lo que conocemos actualmente ¿Qué están testeando? Para ver que Características Se encuentra totalmente La fase de prueba Nuestro equipo de control de calidad Está solucionando todos los errores ¿Qué están testeando? Nada gente No están testeando nada Solucion de errores Punto Ya está Produciendo El XP Acumulado a nivel 20 El regreso de la espada de plata Tiempo de primavera Pero si esto es lo que tenemos Ya en live Otro evento de armas El de los golpeadores Equilibrio de gigantes Correciones 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 Ya está O sea Lo que está en producción Es lo que tenemos ya en live Para que os hagáis una idea De como está esto En conceptos Perdón Tónico refrescante Y reequilibrante Es decir Dos tónicos Y el nuevo Begemuth Que vete tú a saber Cuando llega Y no tiene nada más previsto No hay nada más previsto No hay arma No hay nuevos eventos Los eventos son reciclados Son siempre los mismos No hay nada nuevo Gente Ya está A partir de ahora El plan De Daules Es O de Fuenish Lab Es Vamos a meter Las temporadas De los Gaule De las islas Pum 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 Infinitas estas Vamos a meter Algún arma En el cual Tengan que conseguirlo Y se tiren Tres eventos Consiguiéndola Y el nuevo Gigante Y el nuevo Gigante Que vete tú a saber Cuando lo sacamos ¿Vale? El nuevo Begemuth Ya está No hay más Entonces claro Te quedas un poco Bueno pues Para hacer el mismo contenido De siempre Prefiero probar cosas nuevas Gente Y es por eso Por lo que últimamente No estoy subiendo Daules Porque no hay nada Ahora me ha coincidido Encima que tengo un viaje De cuatro días Que voy a estar fuera Justo con el comienzo Del evento También mi mala suerte ¿No? Y ya estaría Gente Y ya estaría Es que no No hay nada más No hay nada nuevo No hay donde rascar No hay nada Gente No hay nada Que os sacamos La misma build de siempre ¿Para qué? Si ya las conocéis Ya está Si es que no No hay más Gente Así que Dicho esto Por eso es el motivo Por el cual No estoy subiendo Daules Porque es que No hay contenido nuevo Es todo reciclado Todo lo mismo Si acaso Te mete una pinceladita Pero que te dura No hay menos Así que Nada Este es el motivo Por el que actualmente No estoy subiendo Daules ¿Seguiré subiendo Daules? Sí Seguiré subiendo Daules Es un juego que me gusta Yo le dedico mis ratillos Pero voy a seguir subiendo Daules Gente Cuando haya algo que subir Como por ejemplo Ahora el evento Bueno pues os cuento el evento Y ya está Hay cuatro misiones De encontrar unos mapas Bueno pues Eso sí da para Para un trocito de vídeo Y poco más Así que Gente Ya está Ese es el motivo Por el que últimamente No estoy subiendo Daules Porque es que no hay contenido nuevo Así que espero que os haya gustado Nos vemos con más Y seguro que en un futuro Habrá algo de Daules Nos vemos Chao